¿Para dónde le doy? ¿Ahí o qué? ¡Ah! ¡Está grande! ¿Qué puedes, gordo? ¡Pobrecito, bebé! ¡Auch! ¡No me quiero bañar! ¡Vamos! Por túnel Sartá son 300 dólares ¡A ver, álzalo! ¡Acá! ¡Eso es todo, gordo! ¡Eso es el lujo! ¡Eso es para el ceviche mañana! ¡Pobrecito! ¡Ven qué culpa tenía! ¡No, ni modo! ¡Nos los mandó Diosito para comer! ¡Oh, mira! ¡Qué desacate! Nosotros vamos por el... ¡Aquí no está aún! ¿Verdad que no? ¡Este es... ¡Sacate! ¡Ay, mamá! Ahí está el hermano ¿Para allá o qué? Yo no sé ¿Eh? Ahí tengo el solpeto ¡Uno! ¿Eh? Aquí está la tarde Vamos a ver, saque vaca trabada ¿Allá? Ahí no hay, ahí está la tarde Oh, ya Ahí las guasachinitas que hay Aquí está la presa de San Luis ¿Esta es la sanlista de uno? No, nada O ney O ney ¿Se te fue? Tú te la sacaste Yo también van a sacar mi licencia para de hoy en 8 Ahí va la hermana Dale, dale, dale ¡Vamos, gordo! ¡Tú puedes! No, aquí no Ese es el suspenso aquí ¿Está grande? ¿Está grande? ¡Anda regiego! ¡Ay, qué bonito está! ¿Sí? Mira, dime decir aquí ¡Asusté en el otro! ¡Ay, no me mojes! Rosero ¡Jámonos de gloria! ¡Ay, qué bonito! A ver, gordo ¡Sacó su límite, mi gordo! ¡Vámonos pa' la casa! ¡Jámonos pa' la casa! ¡¿El hermano? No, ya no puedo sacar No, traigo licencia ¡No! ¡Ahhh! Pa' de hoy en ocho se iba a comprar mi licencia ¡Ja, sí! ¡A ver, enseñalos! ¡No, es 22! ¿22, no? ¡24! y menos de 18 no hay que echarlos para atrás es mi gordo necesito no necesito pescaditos para comer para hobby para juntarlo ¿eh? ¿eh? ¿no están dos? ¿de quién? ¿o de tu papá? ¿no más puedes sacar dos gordo? ¡ay!